Música Hola, Chere Te pinté Hola, Sergio ¿Qué onda, gordo? ¿Qué onda, gordo? ¿Qué onda, gordo? ¿Todo esto, morrita? Encantada, señor ¡Eje, colega! Tremendísimo beso del Pachuco Voy a saludar un cuate Te acompaño Sirve que yo también saludo ¿Cómo te fue la película? Pues más o menos, venga ¿A dónde vamos? ¡No, espérate! ¡Andile, venga! ¡Oh, que se venga! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Por qué no? Pues porque así no ¿Qué tiene de malo si este vato se va a casar contigo? ¿Y si yo no quiero casarme contigo? ¡Ah, chinga! ¡Ah, verdad! Entonces espérate Vete más despacio ¿Y para qué más despacio si no te quieres casar conmigo? ¡Ay, cómo voy a querer si nomás te me vas encima! No me dices cosas lindas No me enamoras Y luego en esta cartacha ¿Sabes qué es lo que siento? Que me estás usando Esto no es nada romántico ¿No es romántico? ¿No? Mira, morrita Por si no lo sabes En esta supernave se han encendido pasiones que tú ni te imaginas ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¡Ay, por favor! ¡Ya! ¿De qué te ríes? Está bueno Si no es contigo voy a subir a otra morrita Que no sea un hielo como tú ¿Ah, sí? Sí ¡Idiota! ¡Rosita! ¡Ay, Pacho, que toque animal! Me saliste ¡Rosita, espérate! Por favor, espérate, Rosita Espérate Perdóname Perdóname Te juro que no es cierto No eres un hielo Menso Te quiero, Rosita Palabra que te quiero Para siempre Órale ¿Qué quiero? Sí, mamá Voy a ir a casa de Mónica a estudiar No, mamá, de la calle Lo que pasa es que Mónica no tiene teléfono Y por eso te estoy hablando Ajá Sí Hasta las siete Sí, Miguel va a pasar por nosotras para ir al cine Ajá Órale ¿Eh? Ah, sí, 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 sí Sí Hasta las nueve y media Órale No llego tarde Sí, mamá Adiós 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 ¿Pasos qué mañana? Ah, ya te dije Yo quiero a la fiesta Pero si tú no quieres No tienes que ir ¿No te importa? Ya te dije que no ¿De veras no te importa? Bueno Te voy a decir al sheriff que mañana vamos al fútbol Nos vemos al domingo Ajá Adiós Adiós Vamos a ir a estudiar En la casa de Mónica Sí, en la calle Ay, mamá, ya te dije que Mónica no tiene teléfono Sí, por eso te estoy hablando de la calle Sí, mamá No, no, no ¿No? Bueno No llego tarde Bueno, adiós No llego tarde Gracias. ¿Por fin? Sí. Qué loco. ¿Por qué? 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 ¿Le vamos a decir? No me atrevo. ¿Me quieres? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues, Rosita no me quería mucho que digamos. Eso está claro, ¿no? Además, de modo que yo me fuera a estacionar ahí con esa morrita. Fíjate cuántos millones de mujeres no hay en el mundo para este vato. ¿Eh? Vamos a seguirse más despacito. Eso es todo, loco. Yo me siento muy mal contigo. Pues, claro que te sientes mal, güey. Sí. Pero, pues, ¿qué hay, vato? Ya, ¿no? Véngase, mi sheriff.